Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Bueno, aquí tenéis la huerta que lleva pa'lante Aquí tenéis que, bueno, aunque no he tenido facilidades pa'l agua ni tengo Bueno, aquí tenéis los tabaquitos pequeñitos Aquí los tenéis Estos son los últimos que puse Que aquí van crecienditos Aquí los veis Aquí tenéis las sandías Hay ya, bueno, sandiguitas Que están, bueno, no para comer ni mucho menos Pero ya van cogiendo un poquito de tamaño ¿Sabíais que las sandías, sobre todo en la cáscara? No en lo verde, sino en lo blanco O sea, en el interior es la parte blanca ¿Sabéis que es, digamos, tiene una sustancia? Me parece que se llama citrulina Me parece que era como se llamaba Y esta sustancia, digamos, que es, digamos, como la viagra O sea, es como una viagra natural O sea, aquí tenéis los melones Que al igual que la sandía Pues bueno, son, digamos, alimentos ricos en potasio y calcio Por ejemplo Aquí veis los meloncitos Ahí veis Ahí veis los cuajos Chiquititos con la flor que se está secando Ahí ya veis uno un poquito más gordo Ahí ya, pues bueno Ya tenemos algunos un poquito ya Con un tamañito Hermosote ¿Lo veis? Hay otro tabaquito que tengo en medio Y aquí tenéis, pues, los tabacos, digamos, un poco mayores Estos son los primeros que puse Ya les he cortado hojas Les corté todos los lados abajo Lo que pasa es que no traía la cámara Al igual que berenjenas Corté también el otro día tres o cuatro Ya estaban gordas Bueno Aquí veis la berenjenita Y tomates, pues, no os quiero contar Tomates Aquí tenéis Para dar y tomar ¿Sabíais, por ejemplo, que los tomates Tienen, o sea, en una cantidad muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña Pero Tienen Nicotina O sea, la familia A la que pertenecen los tomates Que, por ejemplo, la berenjena También pertenece a la misma familia Me parece El pimiento también me parece Aquí lo veis, los pimientitos Que también, como los Las sandías y los melones Y, por ejemplo, la berenjena también Pues son también ricos en potasio Y calcio O sea, son de los elementos que Digamos, son ricos Aquí tenéis los tomatitos Ya digo, que son de las mismas Solanáceas, me parece que se llaman O algo así Esa familia O sea, el tabaco y el tomate Son, digamos, de la misma familia De ahí que, bueno, por ahí seguro que habéis visto Injertos de tomates y tabaco Son como un híbrido De tomate y tabaco Claro, lo que da son tomates Pero, bueno Tiene algunas ventajas, digamos Al igual que tendrá algún inconveniente Aquí tenéis el calabacín Que, bueno, aunque solo me ha salido Una planta Pues, bueno Habrá que apañarse con más berenjenas Y menos calabacines Bueno, calabacines Luego esto de que se leía a dar Coges por lo menos Entendiendo agua Uno de esos todos los días Aquí tenéis los garbancitos Aquí veis las vainas Como se van secando Por luego de que Estén secas del todo Pues se cogen los garbancitos Se sacan de las vainas Ya veremos a ver Si en algún vídeo lo muestro O no lo sé Hombre, eso tampoco tiene mucho misterio Ahí tenéis una planta de cherries Aquí tenéis las judías verdes Bueno, verdes son judías Aquí las tenéis Verdes Aquí tenéis las judías verdes Y de que se secan Pues aquí tenéis las mismas vainas Pero ya Digamos que es La judía blanca Dentro de la vaina Al igual que hemos visto La vaina del garbanzo Aquí tenéis más pimientitos Aquí tenéis las patatas Que ya veis como asoman Por ahí por debajo de la tierra Esa es porque algún bicho O a lo mejor de regar Algún día Si le ha caído ahí un chorro de agua Y estaba ya muy somera Muy fuera de la tierra Pues bueno Aquí lo veis Las patatitas Los pimientitos Los garbancitos Las judías Ya os digo Verdes y blancas Igual que los garbanzos Los garbanzos tiernos También están bastante buenos Y bueno muchachos Pues ya hemos visto un poquillo la huerta ¿Qué queréis que se os diga? Aquí Ahí veis el trocito que Que eso Que no ha salido Y Eso que os cuento siempre muchachos Que somos uno Que soy otro tú ¿Qué queréis que se os diga? Gracias.